Tu mano me brindaste, me diste amor y compasión, me dijiste a oído, palabras tan sinceras que mi ser, nadie me ha desconocido, ni me te despegaste cuando yo, estaba perdido. Son las 10 con 35 minutos. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Que Dios los bendiga, a todos. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Nuestro amor se ha creído, con sangre de los dos, en palminar la historia. Me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me ando haciendo Ando borracho, coñado de macho, y otros poquitos de este muchacho Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me algo haciendo Sálgale al pará, que ahí va La madre del coromante tiene la tienda de queso porque cada año le crece 30 barras de pespeso, coromante, 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 coromante El coromante de lerva se mantiene con los grises La movilita, 808, 808, 808, 808, 808, 908, 908, 908, 908 Coromante, 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 coromante Son las 10 con 40 minutos Sálgale al pará, que ahí va Tati termitaño, vuelve a tu cabaña Porque viene el agua y seguro te baña Tati termitaño, vuelve a tu cabaña Porque ahí viene el agua y seguro te baña Traje este pollito, porque ha de cantar Que Cristo nació dentro de un portal Sálgale al pará, que ahí va La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón Sálgale al pará, que ahí va Ahí vienen los monos de la piedra lisa, ahí vienen los monos de la piedra lisa Y el mono más grande anda sin camisa, ahí vienen los monos de Paninotén Y el mono más grande se parece a usted, y el mono más grande se parece a usted Sálganle al tarón, que ahí va Yo soy Lucifer y ando con los dentaditos Yo soy Lucifer y ando con los dentaditos Para ver a quién de todos los puedo llevar Para ver a quién de todos los puedo llevar Ciro, tiro, tiro, plácero pelón Ciro, tiro, tiro, plácero pelón Sálganle al tarón, que ahí va Ahora, sálganle al tarón, que lo voy a echar a tonal Ahora, sálganle al tarón, que lo voy a echar a tonal Que ya lo andamos cansando, que ya lo andamos cansando Poderno, quine, te amo Sálganle al tarón, sálganle al tarón La meca le dijo al beco, porque está tan amarillo de comer Guayabas verdes y vacías en un potrío Ya la truza se murió, ya la llevan a enterrar Entre cuatro son pilotes y un ratón de sacristán Sálganle al tarón, que ahí va La vida, la marina, la marina FM, Radio Cultura, Nuestra Unión Es volver a vivir Gracias por tu apoyo para continuar en FM Me pregunto las razones ¿Por qué dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que durar Gracias por copiar, amigos de la moenita Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita Teléfono de camina 432-107-145 Gracias por el apoyo para tu radio bicultural Recordar es volver a vivir Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita Amigos de la moenita Te agradecemos tu apoyo económico Para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando con lo que puedas Según tu voluntad Con tu cooperación seguiremos adelante Muchas gracias Atentamente Radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Tu radio Tu radio Tu radio Somos Radio La Morenita Tu radio Son las 10 Como 45 Entre 5 minutos Puente De la piedad Michoadán De la piedad Si, bueno Bueno Buenos días, chico Buenos días, ¿quién habla? Eh, José Juan ¿Qué pasó José Juan? Dime que hay No hay saludos solitos todavía No, ya terminamos ¿A qué era hacer, chico? Nada más de 9 a 10 Bueno, terminé como a las 10 y media, ya tengo 15 minutos Que le pare Aquí tengo otras cosas que hacer acá Ya tuve que cortarle No sé qué trabajando Pues mira, ahorita hay puras Bailables, por ejemplo, sigue Está Acapulco Tropical Sigue Tropical del Bravo Huracanes del Norte Ángeles Azules, o sea, como ya está todo Programado, pues Ah, no, 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 te he hecho una llamadita Ah, dale Y ya si quieren Pueden llevar el recadito Un papelito ahí al puesto Y así ya se las pongo más seguro Porque hay veces que se me cuenta mucha gente, ¿verdad? No sé, mucha gente Y a veces no alcanzo Ángeles, pues Gracias, chico Hasta luego, buen día Bien, bien, bien 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 ¡Vamos! ¡Agua, mega! ¡Agua, mega! ¡Agua, mega! ¡Vamos! ¡Vamos,no! ¡Agua, mega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!